Ahora normal les salió el tiro por la culata con Kateryama, porque Kateryama trae también su gente. Hasta que pasa un video, que es la hija del presidente Vizcarra, de Moqueba, que es la prefecta de Moqueba. Intocable. Y es borracho. Sí, y hoy están pasando un video. Está en pleno perico. Ella es, sí. Y sin máscara, todo ayer. En pleno perico. Sí, mira, ella. Sí, al viejito ese de Vivín no lo habían pasado a que no lo prefectos, ¿no? Claro, lo han pasado a... El amigo de... Esa valeta. Sí. Ya, él es el que les da la contratación a los esposos de Miriam y de María, la subsecretaria. Y de ahí los... María Aguirre. La subsecretaria, el amigo de Miriam, pues. A los dos esposos, los contrata él en vivienda. Y de ahí los sacan de ahí, porque él trabajaba ahí en vivienda, los sacan y los ponen de jefe de los prefectos. Claro, pero yo en la fiscalía y en el congreso, de hecho, en la fiscalía, dije que los... Quien me manda a esos correos a hacer es la señora Miriam Morales. Claro. Pero si no se vio, no se vio, pues, ¿no? Pero con el señor Vizcarra, no, con él no. Nunca dije que sí. Como que sí él escucha para que vea cómo lo estoy salvando. Derecho que escucha. El papá de ella es un periodista en lo que veo. Ajá. Todos los días. ¿El papá de quién venir? No, de Rosemary, de la chica, de la cuñada. Ah, de la cuñada. Que va a salir en panorama ahora. De la que le puse viejita. Ah, no, no, de la abogada. De la abogada. De la abogada, sí, sí. Sí, y este, el señor, este, está desesperado porque le tocan a ella, al, al, uch, está desesperado. Y ahora yo te digo así, yo, yo tengo que reincorporarme el martes. Ya. Yo voy, y si me sigue diciendo que renuncie, yo, yo me voy a poner firme y no voy a renunciar. Ahora yo te digo una cosa, él me, yo le dije, pero presidente, y yo le dije, ¿cómo vas a hablar tanto? ¿Por qué conmigo? Le decía así, lo buscan, lo buscan, así lo buscan. Mira, y te digo, si tú renunces ahorita, ya no vas a ser importante, porque ya vas a ser la exsecretaria de Martín Vizcarra, entonces ya no vas a ser importante. Y te vas a salvar. Entonces ahora cuando me diga algo, te siempre lo buscan todo, lo buscan de sus cuñadas, lo buscan todo. Dígale que renuncie para que sea la ex-cuñada, la ex-trabajadora de la mina de oro que le va a dar por cuántos años a usted. Y a otros periodistas, como que, bueno, me dicen, Karen, a Martín Vizcarra le instala a San Latinoamérica, aunque ya beco, y se muere. Así es. Estos malditos de ellos, para ellos, mamá, querían todo. Para ellos, mamá, querían todo. ¿Sabes qué yo te digo? Mejor que no te reuní con el presidente. Sí. Mejor. ¿Sabes por qué? Porque él te iba a voltear el pastel. Sí, sí, sí. Así son los políticos. Sí. Así son. Mejor. Mejor, ya lo que pasa es que ya ahí queda, y tú has escuchado lo que yo le dije, y me dijo, ya, lo que tú quieras, me dice. Lo que tú quieras. Y al día yo dije, este bipolar, el día siguiente, lunes, no, este, se fue de viaje, no sé. Ya le quieres hablar porque es así, porque sabe que tú sabes de Miriam. Y él no permite que nadie, pero ella me lo ha querido, miren, la primera semana que me empezaron a matar a mí, cuando ella creía que yo ya iba a morir, me sacaron a mí, no sé, en la yaja, en la ira del palacio. Hombre, la ira del palacio. Como que si yo fuera el amante del presidente. Y nadie se la creía, que no te digo que ese es un punto a mi favor.